Ciudadanos a ser cuestionados este lunes sobre el proceso de convención interna del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, expresaron que el desarrollo de la misma estuvo marcado por incidentes en diferentes localidades del país y múltiples irregularidades. Un fraude de colosal le hicieron a esa mujer ahí, el recurso entre Félix Rodríguez y Juan José, eso fue un fraude que le hicieron a esa pobre mujer ahí, usando todos los recursos del Estado para vencerle a ella, junto con Andrea Costa también. En el caso de Miledis Núñez y en el caso también de Juan José Pramice, todo eso fue a la base de la pelea como la mayoría de los casos. Ciertamente eso fue un desastre, como está el Estado Dominicano, así mismo hicieron la convención, un desastre. Los asuntos internos del PLD son predecibles, como ellos tienen el país, así está su organización. Nosotros creemos que, aunque aquí en Macorís fueron mínimas las irregularidades, no lo han denunciado, pero el país entero fue el escenario de desorden que tienen ellos dentro del presupuesto del gobierno. Y esa muerte violenta y esa violencia a ellos la... Fíjate, creo que sí. Claro está, porque en un proceso donde se maneje tanto dinero y se distribuye tanto dinero entre personas que no son quizá, no tienen ningún tipo de responsabilidad en un partido. Pero además de eso, tuvieron un conjunto de dirigentes que tuvieron que retirarse, justamente porque se les dijo el que va es fulano, pase lo que pase. Entonces, ciertamente hubo irregularidad. Además, ustedes vieron, hasta muertos, que eso no se había visto nunca en el PLD. Las irregularidades no hubieron, que no sirvió en ninguno de los municipios, como en La Vega, en Barabona, en La Romana, en Santiago. En ninguno de los sitios hubo problemas. Y para solucionarlos no creo que los funcione, porque eso va a continuar de peor, cada día peor. No, se pasó de irregularidades. Entonces, el PLD dio una demostración que no era lo que decían, que era un partido organizado. Ahí, lo que sucedió en el PLD dieron a demostrar que ese peor partido, porque fíjense, ellos siempre vivían criticando el PRD de los problemas internos y los proyectos, era verdad que había. Pero ahora sobrepasaron todo, dos muertos en esa convención. Y todavía hay muchísimos pueblos como Santiago, Barahona y cosas, que no han podido resolver ese problema. La comisión y el comité político se reunieron. Yo creo que no han podido buscar la solución todavía.